Tanto busqué, cuánto encontré, cuánto perdí, cuánto valé Tantos amores y los sabores que lo hicieron bien Y ya no me lo hago a la fila Vienes de a mí, para estar, me parece que ya no me voy Y ya no me lo hago a la fila, me parece que ya no me voy Perdón, hicieras de las estrellas, todas las plantas que no veas Que pide en tus noches y amare Perdón, no sé si más cambia la vida, para siempre ser el calor Perdón, no sé si más cambia la vida, para siempre ser el calor Perdón, no sé si más cambia la vida, para siempre ser el calor Perdón, no sé si más cambia la vida, para siempre ser el calor Perdón, no sé si más cambia la vida, para siempre ser el calor ¡Muchas gracias!